Finalmente Argentina sumó otros 3 puntos fundamentales para seguir en el camino hacia Qatar 2022 y por supuesto vamos a repasar los puntajes del partido que tanto me pidieron. Fue una victoria 1 a 0 que vamos a estar repasando mañana cuando reaccionemos a las mejores jugadas del partido, pero quería sacar rápido por lo menos los puntajes y vamos a empezar a repasar porque hay bastante. En el arco tenemos a Dibu Martínez que la verdad que lo vimos muy bien, creo que fue un 10 su actuación más allá del error de los minutos finales en donde se le escapó la pelota por debajo y justo logró salvarlo cerca de la línea. De Cuti Romero se cagaba de risa. Uruguay pateó 15 veces al arco y de esas 15 las 4 que fueron entre los 3 palos fueron atajadas por Dibu Martínez. Dibu sacó todo, 3 despejes por alto, 6 de 14 balones largos en general, muy bien para defender a la Argentina. Nahuel Molina lo vi bastante bien mejorando a lo largo de los minutos, le pongo un 7. Cuti Romero, una de las figuras de la cancha sin ninguna duda, un 9. No le pongo un 10 porque creo que empezó algo flojito en defensa pero después mejoró pero sustancialmente. Fue uno de los grandes puntos altos de Argentina con 8 despejes, 3 entradas y hasta bloqueó un disparo que iba al arco. Ganó 4 de 5 duelos individuales, hasta se animó a tirar algún balón largo ya que completó el 50% de lo que intentó. En general buscó salir con pelota en largo para que Argentina por lo menos salga un poquito de esa hecatombe que fue la defensa. Donde, contextualicemos, Uruguay presionó muy bien a lo largo de los 90 minutos y tal vez mereció algo más que lo que fue esta derrota. Nico Tamendi le pongo un 7, la verdad que lo vi correcto. Marcos Acuña, a ver, si Naita Hernández jugó un tan mal partido, creo que mucho tuvo que ver el lateral argentino. Que no me pareció que haya tenido una excelente actuación pero sí tuvo un correcto partido. Ya que en general completó 7 duelos individuales pero por ejemplo también tuvo 15, 16 posesiones de pelota perdidas. Y eso nos habla de la irregularidad y lo mucho que sufre Argentina en defensa la presión uruguaya. Guido Rodríguez para mí fue el peor de la cancha, sin ninguna duda le pongo un 3. Si Escalori no lo sacó creo que fue para no quemarlo y porque no quería cambiar el esquema y porque no tenía un suplente natural para sacarlo. Muy flojo con pelota y también en la ubicación. Si generalmente le elogiamos a Guido Rodríguez su calidad de ubicación, marca, quite, sus factores defensivos para elogiar a Guido Rodríguez. En este partido no los tuvo y tampoco tuvo lo que ofrece Paredes que es distribución de pelota, que la pelota fluya entre los diferentes componentes del equipo y así podamos jugar bien. Y que Argentina no sea una autopista como lo fue durante todo el primer tiempo contra Uruguay donde sufrió muchísimo. Y claro, mucho tiene que ver el mediocentro argentino elegido ya que por ejemplo esto repercutió en Depol. Que a Depol le voy a poner un 7. ¿Por qué le voy a poner un 7? Porque creo que en el primer tiempo solventó bastante los problemas que tuvo Guido Rodríguez en la primera mitad y en la segunda etapa se mostró algo más sacrificado. Terminó extenuado, terminó saliendo muy cansado, pero en general lo vi bastante bien. Bien, Dybala. Dybala le tengo que poner un 6 porque la verdad que me gustó, me pareció correcto lo que hizo. ¿Sí? Aportó con esa recuperación muy buena y también por supuesto la asistencia para el gol de Di María. Estuvo bastante correcto a la hora de limpiar la pelota, distribuir, aportar tranquilidad argentina. En los primeros 45 minutos lamentablemente la escaloneta no atacó demasiado. Creo que el único tiro al arco fue el de Di María. Así que nos habla bastante de lo poco acompañado que estuvo Paulo Dybala a la hora de crear jugadas ofensivas. Y ahí vamos a ir al otro componente ofensivo que para mí estuvo muy flojo que es Lo Celso. Lo Celso le voy a poner un 4 porque no me gustó para nada. O sea, ustedes saben que yo tengo debilidad por Gio Lo Celso, pero lamentablemente en 38 toques de pelota tuvo mucha... A ver, muy poca actividad ofensiva, mucha irregularidad. Es muy poco lo influyente que fue Lo Celso a lo largo de los minutos que estuvo en cancha. Ni siquiera completó el partido. Es de esos partidos que están llamados a que los jugadores creativos muestren su calidad. Y en este caso no lo pudo mostrar. Di María le vamos a poner un 7 por el gol y por algunas pinceladas de crack que dejó. Lautaro Martínez le voy a poner un 5. No le pongo menos porque creo que degastó muy bien a los defensores centrales de Uruguay. A ver, es infumable Lautaro Martínez. Si sos defensor central, rival, es infumable. No te lo bancás. Es insoportable. Está constantemente ensuciando el juego en el área rival. Y eso siempre es beneficioso para nosotros también. Joaquín Correa es el único que voy a evaluar en serio de los cambios. Porque creo que el resto no tuvieron demasiada incidencia. Creo que el cambio de Joaquín Correa es fundamental para entender este partido. Porque es el que cambia la adecuación. Saca Argentina, permite más pases en corto, más calidad de asociación, otro componente ofensivo que pueda aportar en la zona de ataque. Y también permitir que Argentina juegue un poco mejor en ofensiva y sea más inteligente a la hora de cómo atacar. Dos remates al arco, los dos atajados. Tuvo apenas 5 pelotas tocadas en todo el partido. Pero en general se lo vio bastante bien y me parece que fue el cambio más beneficioso. Párrafo aparte para Papu Gómez que tuvo alguna jugada muy interesante. Leo Messi entró, lamentablemente salvo un tiro al arco no tuvo demasiado. Ángel Correa y Ezequiel Palacios entraron con pocos minutos. Y la verdad que no los vi demasiado como para evaluarlos, digamos. No me parece justo evaluarlos por media hora de juego. Así que en general ahí quedamos con los puntajes. ¿Vos qué opinás? Te leo en comentarios. Con todo eso me despido. Mañana estén muy atentos que vamos a repasar todo lo que tiene que ver con las mejores jugadas de Argentina Uruguay. Y por supuesto seguramente hagamos un análisis completo del partido.